Gracias Leo Solorzano, gracias Leo Solorzano. Porque para nosotros, como usted lo vio y como lo vieron todos, la agricultura es un terreno muy importante al que hay que abordar. Y hay que ayudar directamente, sin andar con trámites burocráticos, sin andar mediando nada más, porque los conocemos y sabemos de las necesidades. Por eso ustedes ven que Polo Nuevo implementa un programa que no se hace en ningún municipio del estado. 10 tractores directitos, apoyando a los agricultores. Creo que esos programas ya se acabaron. Aquí en Polo Nuevo lo estamos implementando, porque cede la necesidad de los agricultores. Por eso los apoyamos con semilla, con fertilizante, con un dron para que fumiguen sus cultivos. Aquí los generadores de la riqueza se llaman campesinos y agricultores. Y mi obligación es seguirlos apoyando, así como lo hicimos. Y este programa ya viene desde antes, con los comerciantes después de esta pandemia. De manera también directa, ayudándolos con las cosas que mejoran sus negocios. No podemos dejar que las actividades comerciales en Polo Nuevo se acaben. Gracias Leo Solorzano. Gracias Leo Solorzano. Gracias.